Donde que hablará los pericos siguen viendo, como voy creciendo, y es solo el comienzo No le busques porque encuentras, aquí cargo la cuarenta Pero me la quito pa' pegarme el tiro y romperles toda la jeta Voy directo pa' la meta, no retrocedo, sigo en recta Estoy firme y seguro, el comentario ¡Suscríbete al canal!